Hola, ¿qué tal amigos de Diario La Prensa? Les damos la bienvenida nuevamente a nuestra sala de redacción de noticias, nuevamente con Germán Alvarado para hablar de un tema que está causando mucha alarma y mucha preocupación a nivel mundial, lo que está sucediendo con el deporte a causa del coronavirus. Hace breves minutos se acaba de informar que la serie A del fútbol italiano ha sido suspendido por precisamente el brote y esta epidemia que está afectando a Italia y a diferentes países en el mundo. Germán, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Germán? Buenos días, buenos días amigos que nos siguen a diferentes plataformas de la prensa.hn. Así es, hace unos momentos el Comité Olímpico Italiano ha decidido suspender toda la actividad del deporte en Italia por un mes. Un nuevo aviso hasta el próximo 3 de abril. Es en general, Breseño, en el caso no solamente la serie A, sino que todo el deporte en general en territorio italiano. Hay que señalar que esto no afecta por ahora lo que son los clubes italianos en ligas internacionales como hacer la Champions League, la Europa League, pero por ahora la decisión del Comité Italiano ha sido suspender toda actividad hasta el próximo 3 de abril. Hay que recordar que este fin de semana se disputaron partidos a puerta cerrada donde la Juventus, por ejemplo, ganó 2 por 0 al Inter con goles de Ranzi, con goles de Dybala, el Milan que perdió 1 por 0 ante el Genoa, pero hoy la decisión es que no habrá fútbol de seriedad en Italia por un mes. Es que el último conteo precisamente de víctimas del fin de semana reveló un aumento del 57% de los casos, es decir, pasamos de 233 a 366 personas fallecidas en Italia, esto entre el sábado y domingo. Preocupante la situación que se está generando en este país por este tema del coronavirus y el efecto que está dejando obviamente en diferentes, en todos los sectores. También hay que recordar que toda la parte norte de Italia, casi 16 millones de personas, pues han quedado en cuarentena. Toda la parte norte, toda la parte de Lombardía ha quedado en cuarentena porque es una de las zonas más afectadas por los casos de coronavirus. Así que muy complicado lo que está sucediendo, pero no solo en Italia está sucediendo esto, sino también en la parte de Asia también se han tomado decisiones por parte de la FIFA. Así es, por parte de la FIFA, las eliminatorias de Asia se han postergado, los partidos que se iban a disputar en el próximo mes de marzo, a finales de este mes, en inicio de junio también, la FIFA ha decidido suspender, aplazar por ahora el inicio de las eliminatorias de Asia rumbo a Qatar 2022. Así que unas medidas, Briceño, vemos que el Comité Olímpico italiano ya suspendió la actividad, las eliminatorias en Asia están postergadas y también tienden en vilo lo que es la Champions League. El día de hoy se ha decidido que el partido entre PSG y Dortmund a disputarse este miércoles por la vuelta de octavo de la Champions League se jugará a puerta cerrada en Francia. Una nueva medida, hay que recordar que el partido entre Atalanta, entre Valencia y Atalanta del día de mañana, también se jugará a puerta cerrada. Recordemos que también hay casos de la enfermedad en Francia, se han reportado ya también casos de coronavirus en esta zona. Inclusive el PSG no tuvo partido este fin de semana de la Liga, se suspendió el encuentro y ahora decidieron que el juego de ellos, un partido clave donde deben de remontar el 2-1 del partido de ida, lo jugarán sin público. Y también hay que recordar que en muchos partidos, ya previas de los partidos, también se están tomando las determinaciones de que no se van a ofrecer conferencias de prensa, no se va a permitir la aglomeración de los periodistas para consultarle a las figuras sobre lo que está sucediendo con los equipos, la actualidad de cómo llegan a los partidos, así que muy grave la repercusión que está teniendo el coronavirus a nivel mundial. Así es, usted hablaba de que no hay conferencia de prensa, por ejemplo, estábamos leyendo y ya subimos la noticia a la prensa.hn, el caso del Valencia-Atalanta del día de mañana, partido que se va a jugar en Mestalla, a partir de las 2 de la tarde en Honduras, el Valencia emitió un comunicado, Briseño y amigos, que no permitirá el ingreso de periodistas para evitar la epidemia, no habrá conferencia de prensa, solamente se jugará el encuentro, prohibido que los aficionados se coloquen en las zonas alrededores del estadio, así que el Valencia mañana sin público, sin periodistas prácticamente, debe remontar el 4x1 de la ida y vemos que esta epidemia del coronavirus mantiene en vilo todo lo que es el fútbol también. Claro que sí, y muy pendientes también de lo que pueda estar sucediendo en la zona de Cataluña, la zona donde está el Barcelona, la zona de acción del Barcelona, ya que el día de hoy pues se han reportado dos nuevos fallecidos en esta zona, así que muy pendientes también las posibles determinaciones que se tomen en el fútbol español con esta situación del coronavirus. En el caso del Barcelona, ya que estamos hablando de Cataluña, el equipo catalán jugará contra el Napoli el próximo miércoles por la vuelta de octavos de la Champions y por ahora también se estudia, se analiza que el partido en el Camp Nou se dispute a puerta cerrada, el partido de ida fue uno por uno, así que por ahora se mantiene en vilo también, si habrá o no presencia de público en el Camp Nou. Le daremos seguimiento a través de www.laprensa.hn y desde ya invitándolos a todos ustedes para que se mantengan informados sobre esta situación que se está dando en el mundo. Muchas gracias y vendremos más adelante con más información.